México rápidamente antes de iniciar con el tema del vídeo nos vamos a suscribir al canal del gobierno de México canal oficial ya estamos suscritos nos vamos a suscribir al canal de gobierno de Baja California ya estamos suscritos en el canal pueden encontrar ya el primer vídeo de la serie de qué hacer en los pueblos mágicos y el primer vídeo que tuvimos que subimos fue el de Tecate lo pueden encontrar aquí en el canal y bueno el tercer canal al que me voy a al que nos vamos a suscribir en este momento es al de gobierno de Colima nos vamos a estar suscribiendo a los canales de los estados de la república oficiales vamos a estar aquí compartiendo y bueno ahora sí vamos a ir de lleno al tema del vídeo el día de hoy queremos compartirles qué es lo mejor que se puede hacer o los 10 atractivos que se pueden encontrar en Comalá antes de iniciar a explicarte qué es lo que tú puedes encontrar en Comalá nosotros podemos te invitamos a que veas busques en el si has llegado hasta este vídeo igual busca más vídeos para que puedas encontrar información relevante de qué hacer en Comalá Colima es el único pueblo mágico con el que cuenta Colima al igual que lo que es Tecate es el único pueblo mágico con el que cuenta Baja California y aquí por ejemplo en estos vídeos los influencers los youtubers pues te van compartiendo información de este pueblo mágico por ejemplo está este canal de Recorriendo mi Tierra hace dos años subió este vídeo también están otros que son viajeros 21 que también te muestran qué puedes hacer en Comalá te dan algunos tips, tours, guías y entre otros no también está viajeros digitales también este es de hace un año y también por ejemplo algún medio de comunicación pues te comparte qué se puede hacer en este en este pueblo mágico de Comalá y así sucesivamente hay muchos canales de YouTube que te invitamos a que veas a que sigas para que no te pierdas toda la información a detalle de estos youtubers o de estos medios de comunicación que ya te presentan a detalle qué puedes hacer entonces ese es un consejo que te doy también los de Sin Postal me parecía que habían hecho algún vídeo entre muchos otros entonces para que ahí también lo tengas bien en cuenta métete a YouTube ponle Comalá Colima, Comalá Pueblo Mágico y te van a aparecer muchos consejos de qué hacer en Colima pero nosotros aquí en nuestro canal también te queremos compartir información sobre qué puedes hacer por todo México no solamente en algún lugar y vamos a estar compartiendo información lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal déjanos en los comentarios tu opinión y puedes ver nuestro más reciente vídeo que es el de Tecate y bueno vamos a iniciar Comalá Comalá es el único, te mencionaba, es el único pueblo mágico con el que cuenta actualmente Colima y bien importante por ejemplo vamos a vernos a los atractivos número uno puedes volar en globo por los cielos de Comalá puedes encontrar lo que es la ex hacienda de Noveras puedes ir al jardín principal y estatua de Juan Rulfo puedes ir a hacer senderismo y a entrarte en el terrero obviamente no puede faltar su parroquia de San Miguel del Espíritu Santo el explorar el volcán de fuego Lagunas La María y Carricelillos recorre los talleres artesanales de Xuchitrán eso me pareció ver mucho en los vídeos de YouTube consiéntete en Hacienda de San Antonio también el jardín escultórico Juan Soriano y también Comales y Bordados un poquito más acerca de Comalá conoce La María una laguna en un antiguo cráter y tiene mucha información entonces pues bien importante estos son los lugares que tú puedes encontrar para que tú puedas ver, visitar cuando vayas a Comalá como te menciono ve videos en YouTube sobre así como estás viendo este video que quieres saber un poquito más de Comalá del pueblo mágico pues también puedes encontrar muchos más videos que también te van a compartir información pero no te vayas de este video hasta que lo termines y luego ahora sí ya te vas a ver los demás videos homenaje a Rulfo este dice conoce el huarco y un hombre usó Juan Rulfo para bautizar el desolado pueblo en donde ocurre su celebre novela Pedro Panam en su plaza principal hay una estatua del escritor de tamaño natural justo enfrente de la parroquia de San Miguel Arcángel entonces sí o sí ve y tómate tu foto si vas a Comalá y dice si ya leíste la novela podrás notar las diferencias entre los solitarios escenarios que describe Rulfo y la calidad es que se respira en Comalá así como las referencias que en ellas se hacen a este pueblo mágico lo muy básico dice pasar una velada en los portales disfrutando de una buena música, bebidas y comida regional los imprescindibles es decir que sí o sí o sí tienes que ir bueno, la parroquia de San Miguel Arcángel en la plaza principal sí o sí tienes que llevarte una artesanía de la región participar en el tour del café pasar una velada en los portales disfrutando de buena música, bebidas y comida regional esto ya se repitió y me parece que también algo de pan eso también he visto entonces pues sí o sí tienes que hacer eso para que tú puedas conocer del pueblo mágico de Comalá puedes encontrar también aquí lo que son restaurantes lo que son hoteles lo que son los tours que esto se los recomiendo sí o sí el tour de recorrer la ruta del café tour con aroma y sabor a Comalá puebleando por Comalá City Tour observa aves endémicas y admire México Tours DMC entonces pues bueno esto es algo bien importante sí de los 10 lugares te los voy a compartir aquí los puedes encontrar digo ya te mencioné en fuentes oficiales como lo es Pueblos Mágicos México Esconocido también te puedes ir a su canal de YouTube para ver más información pero por ejemplo aquí lo más lo más atractivo pues Haciendas Nogueras es Hacienda de Nogueras Plaza Principal de Comalá Laguna de Carrizalillos Museo Universitario Alejandro Riquel Hidalgo Café La Hierbabuena ve a ese lugar tómate una foto y disfruta el café Parroquia San Miguel Arcángel del Espíritu Santo ve sí o sí toma una misa tómate una foto y de verdad que no dejes pasar esta gran oportunidad también en las letras de Comalá tómate fotos dice admire México Tours pues bueno es bien importante que también hagas Tours porque es creo yo la mejor manera en la que vas a poder conocer un municipio un pueblo mágico un lugar nuevo 9 México Magical Tours pues haz Tours es lo que te mencionaba la número 10 Papelillo Mexican Aventures igual nos sigue mencionando Tours privados y todo Maravillas del Volcán y bueno pues es una adicional pero esos son los 10 que yo te invito a que estés visitando en Comalá sí o sí tómate tu foto con las letras yo te invito a que en cada pueblito mágico que tú vayas siempre pero siempre busca las letras y tómate una foto y tómate sí o sí tus fotos en lugares bien estratégicos como lo son las plazas principales las iglesias algún restaurante que sí o sí sea muy representativo de ese pueblo mágico porque de esa manera tú vas a poder obviamente realmente llevarte al pueblo mágico como tal capturar lo mejor del pueblo mágico te invito también a que antes de que te vayas de viaje visites fuentes oficiales del pueblo mágico visites fuentes oficiales y que también otra cosa ve videos en YouTube si has llegado hasta este video pues igual te comparto ahí esta información espero que te sirva no solamente te quedas con mi video ve con más videos sigue viendo más videos descubre lugares a los que puedes ir revisa tips revisa consejos realiza tours sí o sí porque como te mencionaba esa es la mejor manera en la que tú vas a poder conocer un lugar esa es la mejor manera no hay duda de eso busca cuáles son los mejores los mejores hoteles los mejores restaurantes los mejores lugares eso es lo mejor que tú puedes hacer y no dejes pasar el tiempo si estás y vas allá como en la pues bueno si has llegado hasta este video míralo obsérvalo y sigue viendo más y más videos descubre qué es lo que tiene el lugar qué es lo mejor qué puedes hacer qué es lo que no se te recomienda que hagas y cómo puedes ahorrar dinero o sea muchos temas que te vas a poder encontrar para que tú puedas conocer más y que al momento de que hagas tu viaje a un pueblo mágico pues ya tengas la lista de lo que vas a hacer de lo que no vas a hacer cómo vas a organizar tu día para que no pierdas tiempo entonces antes de investiga y como eres un bonito pueblo te digo tómate tus fotos tómate foto en las letras y visita esta información bueno pues aquí están esas 10 aquí estas 10 que están aquí abajito para mí para mí son como que las más sí o sí importantes con las que tienes que quedarte y ya las adicionales que pudimos encontrar a lo mejor en algún otro sitio de los tours de los lugares pues bueno eso ya es adicional no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te puedas perder todo el contenido que tenemos para ti no olvides seguir como te menciono sigue fuentes oficiales ven más videos porque finalmente tienen mucha información que compartirte y pues nada era todo lo que yo te quiero compartir en los comentarios déjame tu opinión que te parece si quieres que sigamos haciendo más videos así si quieres conocer de algún otro municipio de algún otro pueblo mágico en los comentarios y con muchísimo gusto les vamos a dar respuesta y los vamos a leer y bueno de mi parte este es todo que tengas un muy bonito día el día que estés viendo este video y nos vemos hasta un siguiente video